Muy bien, aquí estamos con un vídeo más del cultivo de papaya. Esta vez estamos mostrando que aquí cortamos esa planta, se cortó esa planta ahí, vean la fruta que tenía que hay que sacarla todavía, pero se me enviró esta otra planta aquí. A esta planta le hicimos un proceso, el proceso que se hizo esa planta fue quitarle el cohollo, veanlo ahí, el cohollito solamente, se quitó las frutas nuevas que tenía, veanla ahí, y dejamos esta fruta que tiene ya un tamaño comercial, aunque está nuevecita todavía, pero vamos a darle el seguimiento para saber qué tan nueva podemos iniciar el proceso de quitarle el cohollo a las plantas, para ver la evaluación. De esa manera vamos a ver si ella llena bien, si madura dulce, sin problema. Siendo así, entonces podemos comenzar bien a tiempo a quitar las plantas que tienen virus y a la vez salvar las cargas. Esta es una plantación nueva, no está tan, esta es la parte de arriba, es una plantación nueva, todavía está comenzando ahora a cargar, o sea, no comenzando ahora, tiene su carga, pero está nueva, relativamente nueva, en comparación con otras plantaciones que le hemos estado mostrando, miren esa planta, esa planta tiene su buena carga, pero la mayoría todavía no ha cargado así, tan pequeña, todavía están de falta, tan pequeña todavía, eso es cuanto, Pedro Ortiz, ingeniero agrónomo, regresado a la UAS. Gracias. Gracias.